Santo, Santo es el Señor, Todopoderoso y gran yo soy Santo, Santo es el Señor, Todopoderoso y gran yo soy Santo, Santo es el Señor, Todopoderoso y gran yo soy Santo, Santo es el Señor, Todopoderoso y gran yo soy Santo, Santo es el Señor, Todopoderoso y gran yo soy Santo, 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 Santo Santo, 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 Tú eres Santo, Santo, Santo es el Señor, Tú eres Santo, Santo, Santo es el Señor, Tú eres Santo Santo, santo es el Señor Tú eres Santo, santo, santo es el Señor Tú eres Santo, santo, santo es el Señor Tú eres Santo, santo, santo es el Señor Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo es el Señor Todopoderoso y grandioso Santo, Santo es el Señor Todopoderoso y grandioso Amén